Música La patria se nos desintegra por la corrupción y la impunidad arriba que genera bajo delincuencia e inseguridad con claro indicador de que no habrá seguridad para nadie mientras nos revirtamos este proceso de desintegración social Salgamos a convencer a las dominicanas y los dominicanos que levantemos la bandera que salgamos de la pasividad, de la indiferencia, del puritanismo, del miedo y que nos unamos para el rescate de la nación Música Y bien febles, la cosa como es Las imágenes que veían ahí son parte de la protesta que realizó este fin de semana la denominada coalición democrática son una serie de partidos, por ejemplo el PRM el Partido Revolucionario Socialdemócrata, bien común, una serie de iniciativas que se juntaron para protestar protestan contra la... hay muchos, muchos motivos que ellos dan la pretensión de una reforma constitucional, la corrupción, todo eso, la impunidad los unió y estuvieron desde el Parque Enriquillo hasta el Parque Independencia así que esas son algunas de las imágenes de esas protestas locales alguna gente que estaba preguntándome en el chat por eso, bueno pues ya lo ven ahí hoy vamos a conversar sobre la situación política en nuestro país por supuesto y agradezco a la socióloga Rosario Espinal que está a esta hora de la mañana, muy buenos días Buenos días Rosario, estuve en el Mercas Santo Domingo que suelo ir y alguna gente se me acercaba como si yo no fuera y te dicen, la relación va, la reforma constitucional va Nova, yo me imagino que a usted le ocurre mucho eso lo que significa es que el pueblo dominicano está en una tensión permanente hasta que eso se decida me gustaría una opinión en ese sentido y sobre todo que esto haya sido tan extenuante digamos, el costo que representa este silencio prolongado por una lucha interna, uno aprecia dentro del partido de la liberación dominicana Sí, bueno pues, buenos días a mí también me pasa, cuando yo voy al supermercado siempre tengo que agregar media hora por lo menos de gente que me para y me pregunta esas mismas preguntas que te hacen a ti pero también, ¿y quién va a ganar las elecciones del año que viene? bueno pues yo no sé, yo le digo yo no sé realmente yo no tengo una bola de cristal no sé ni siquiera quiénes van a ser los candidatos así que estas son fases de incertidumbre que está viviendo el país son fases de incertidumbre que tienen que ver con, en parte con el calendario electoral sobre todo con eso pero también está el factor de si hay o no una reforma constitucional eso le agrega un ingrediente importante de incertidumbre a este proceso, digamos, pre-electoral la actitud del presidente, o sea prolongarlo hasta este momento supongamos independientemente de la respuesta que diga que no pero ya hasta este nivel eso ha supuesto un cierto desgaste ¿usted lo ve de ese modo? bueno sí, es que el proceso es difícil o sea es que reformar nuevamente la constitución no es fácil es un proceso, es un asunto complejo es un asunto difícil tanto por los votos como cuadran los votos como por lo que eso significa entonces no es una acción fácil de ejecutar y está aún más agravada con el hecho de que hay un conflicto interno en el PLD el país se acostumbró a que en el PLD las cosas se resolvían las cosas se resolvían con algún tipo de acuerdo o antes con un voto hiper mayoritario del comité político y esas cosas no se dan el PLD está fracturado no tiene una división formal pero en el PLD ya se han constituido dos liderazgos y esos dos liderazgos no logran coexistir ya más no crees que haya espacio para la coexistencia de ahora en adelante por la forma en que han desarrollado esta confrontación y por los sectores que están alrededor de ella por ejemplo en el lado de Leonel Fernández algunos de sus pilares de apoyo son los principales críticos del gobierno de Danilo Medina entonces ¿cómo van ellos a reconciliarse cuando esos dos grupos dentro del PLD se comportan como si hubiese un gobierno del PLD y un sector del PLD desde fuera atacando el gobierno? no, entonces yo creo que ahí hay un tranque yo creo que los liderazgos caudillistas bueno, cualquiera lo puede ver los liderazgos en República Dominicana tienden a volcarse tienden a convertirse en liderazgos caudillistas y el caudillismo es único o sea, en el caudillismo no es posible compartir el liderazgo yo soy dueño de la cosa exacto y el PLD está enfrentado ahora a ese dilema ¿por qué? porque el PLD ha desperdiciado mucho tiempo y no utilizó todo este tiempo en el poder para establecer mecanismos de sucesión por ejemplo en la candidatura presidencial una de las razones por la cual el PRI gobernó tanto tiempo no es la única pero una fue porque había un periodo de 6 años y no había más repostulación entonces había una circulación dentro de la élite de los dirigentes del PRI entonces en el PLD lo que hay es una pugna entre una persona que ha gobernado 3 periodos y una persona que ha gobernado 2 periodos el que gobernó 3 periodos no está impedido constitucionalmente por todos los cambios que se hacen aquí y el que está con 2 periodos en el poder no puede, está inhabilitado ahora, ningún político dominicano quiere estar inhabilitado eso es parte del caudillismo porque tienen que aceptar que si hay una constitución que restringe los términos, los periodos en el poder van a quedar inhabilitados en algún momento pero aquí ningún político quiere quedar inhabilitado y eso presenta una cuestión constitucional constantemente estamos en el año 2019 19 años de este siglo y aquí se hizo reforma del sistema de repostulación en el 2002 en el 2010 y en el 2015 ya van 3 y si se hace otra ya serían 4 que es bastante bueno, hemos visto de todo en estos días frente al Congreso Nacional un presidente del partido de gobierno que va y protesta un secretario general que le llama la atención hemos visto denuncias de que habían espías en el Congreso ahí quedaron las evidencias de cómo encontraron arriba las instalaciones un ambiente enclarecido en el Congreso Nacional el mismo comunicado que bueno, como una declaración posteriormente a una conversación del secretario de Estado de los Estados Unidos que sugiere el respeto a las instituciones democráticas del país la versión del gobierno era un poco más amplia la de ello era muy específica en el mensaje que pretendieron llevar ¿cuánto daño hace la reelección a todo el tema institucional de un país? y en el caso de nuestro país ¿qué tanto lastre va a dejar todo lo que hemos visto? Bueno, todo cambio constitucional sobre todo si son cambios constitucionales coyunturales son negativos yo me he opuesto a todas estas reformas constitucionales todas incluso la de 2010 que se vio como una reforma amplia la reforma del 2010 fue un aparataje constitucional realmente fue extender el texto de la constitución poner muchísimos derechos supuestos derechos ahí que no se cumplen ninguno yo creo en yo soy minimalista en el tema constitucional yo creo que las constituciones deben tener grandes principios el diseño de la forma de gobierno y durar en el tiempo no hay que estar haciendo reformas a cada rato aquí lamentablemente tenemos esta práctica de a cada rato hacer una reforma constitucional porque no se acomoda al presidente de turno y todos los que han pasado por ahí son culpables de esta situación y me estoy refiriendo solo a este siglo ni me estoy yendo para atrás los tres que han gobernado en este siglo XXI son responsables de todos estos cambios que se están realizando la república dominicana la clase política dominicana tendrá en algún momento que poner un pare y tendrá que buscar un diseño constitucional que se ajuste a que los periodos terminan y tratar de buscar la forma de que entonces nadie quede inhabilitado quizás un sistema que funcionaría que quizás sería una repostulación consecutiva y quizás esperar por lo menos dos periodos posteriores quizás quizás ese sistema aplaca los cambios constitucionales porque yo la verdad es que dado lo que ha ocurrido en estos 19 años no sé cómo resolver este problema de estar cambiando la constitución a cada rato y hay que buscar un mecanismo de parar eso vamos a hablar del conflicto entre Danilo Medina Leonel Fernández haciéndose el pro y la contra porque ellos son gobierno de oposición al mismo tiempo hablar también de los partidos de oposición y de la corrupción del dinero que corre para que estos procesos sean posibles de las mismas denuncias por ejemplo del tema Odebrecht que vino para salpicar un poco el ambiente casi al final de este proceso pero antes vamos a hacer una pausa entonces yo regreso después hablando con Rosario Espinal a la otra la